Claudius Peter se invitó y todos vinieron. Alrededor de 100 clientes de más de 20 países diferentes asistieron a la exhibición de Claudius Peters en dos diferentes lugares. Además de las presentaciones prácticas de los equipos, este evento ofreció la oportunidad especial de experimentar a primera mano más de 100 años de experiencia e innovación de la empresa. Nosotros de Gebruda Pfeiffer proveemos cada vez más plantas de producción de cemento completas. También para nosotros son muy importantes las plantas de ensacado. Por esa razón cooperamos con Claudius Peters. Es muy importante para nosotros el ver el equipo en funcionamiento. Gané experiencias muy interesantes. Me ha impresionado todo lo que he visto. Embolsado, transporte, paletizado y almacenamiento. Una amplia gama de productos. Me ha causado una buena impresión. Claudius Peters tiene una muy buena tecnología. Nos ha hecho ver ejemplos muy prácticos. Todo muy visual y todo perfecto. Claudius Peters, un verdadero jugador global. Tenemos muchas referencias en todo el mundo. Más de 250 plantas de empaque demuestran nuestra competencia en este negocio. Además de los sistemas técnicos de embolsado altamente fiables y flexibles, el mercado futuro requiere más flexibilidad. Claudius Peters le acciona a esta demanda. Claudius Peters analizó cuidadosamente las demandas para el mercado futuro y decidió incrementar sus conocimientos en plantas de ensacado, incluyendo una línea completa de equipos de última tecnología de paletizado. En Claudius Peters tomamos servicio en serio. Soporte técnico competente, mantenimiento rápido y fiable de las plantas, son la fuerza especial de la empresa. Con el fin de mantener y seguir desarrollando el liderazgo técnico, Claudius Peters se enfoca en un departamento de investigación y desarrollo fuerte con el centro técnico propio. Mi tema favorito fue el centro técnico, especialmente la tecnología de silos, porque acabábamos de pedir nuevos silos con Claudius Peters para nuestra nueva planta en Turquía. Un evento muy grato y agradable. Vimos las últimas tecnologías, recibimos muchas impresiones y nos percatábamos del conocimiento de Claudius Peters. Es impresionante ver en el área de producción las máquinas ya en operación. Esta acción ayuda al comisionamiento rápido para el cliente. Es muy impresionante y convincente. Además de las conferencias y presentaciones técnicas, los clientes también han sido entretenidos. Una visita al puerto de Hamburgo, un centro de logística para mercados internacionales. Todo en la cercanía de Buxto Jude. La exhibición de Claudius Peters, una experiencia muy especial para clientes de todo el mundo. La exhibición de la vida 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 de la